Hola amigos, soy Antonio Aquamanía Y bueno, como ya hice en el video anterior Dije que se unió al grupo de los enfermillos, ¿no? El Cribensis Macho Y bueno, han pasado casi dos semanas y algo Algo así, no lo he estado contando Desde el primer video que hice del tratamiento de los tetras Me acabo de fijar, a ver si os fijáis en el tetra de la izquierda Bueno, ahora el que está a la derecha Tiene como una pelusilla Y bueno, ayer vi el video de Aquarius y Luro HD Y me di cuenta De que tenía uno de los productos de los que él ha estado hablando, ¿no? Que era el ESA 2000 Claro, dijo que valía para la pelusilla esa Era, en fin, antibacteriano Valía para muchas enfermedades Y bueno, yo he estado tratando con el Multicur Pero, sí, han mejorado algo, pero No sé, esto que le salga la pelusilla esta Creo que voy a tratarlo ya con el ESA Porque es que... Que va, que va El Multicur Sí, ha hecho algo, pero No sé, ver la pelusilla así Ya me asusta un poco Lo voy a tratar a partir de ahora con el ESA 2000 Y... A ver qué pasa Y bueno Hasta el próximo video Hasta luego